Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a revisar la teoría de la respuesta de escalón de procesos de primer orden, con dos objetivos. Bien dado el proceso de escribir cómo será la respuesta, o bien dado un experimento, ajustar un proceso por identificación experimental. Un proceso lineal de primer orden puede ser descrito por esta ecuación diferencial, por ejemplo. Y claro, si hago transforma de Laplace y condiciones iniciales nulas, sale esto, de modo que su función de transferencia es esta de aquí. ¿Cuál es su respuesta ante un escalón de amplitud A a partir de T mayor que cero y condiciones iniciales nulas? Bueno, esta será la transforma de Laplace de la entrada con condiciones iniciales nulas. La salida es función de transferencia por entrada en el dominio de Laplace, de modo que esto es función de transferencia por entrada para poder mirar en tablas transformadas. El coeficiente de S ha de ser 1, con lo cual divido por tau arriba y abajo. Me queda esto de aquí. Y ahora sí, esto de aquí de la derecha es la descomposición en fracciones simples. En efecto, si paso a común denominador, pues tendré AK por esto menos AK por S, de modo que AKS y AKS se simplifican y queda AK dividido por tau, que es lo que salía aquí. Y por lo tanto, pues comprobado que hemos hecho bien la descomposición en fracciones simples. Con lo cual ahora ya, transformada inversa de este término será la constante A por K y la transformada inversa de esto de aquí, pues será este término con la exponencial de menos 1 entre tau por T. Con lo cual, pues sacando factor común A por K, tenemos esta expresión muy famosa de la respuesta ante escalón de un sistema de primer orden lineal con condiciones iniciales nulas. Ahora luego haremos una gráfica, claro. Ahora vamos a resaltar que hay determinados valores de tiempo que son especialmente famosos. Concretamente, si yo sustituyo el tiempo por el numerito tau que multiplica a S, pues da esta expresión AK por 1 menos E elevado a menos 1, claro, porque tau entre tau es menos 1. Si lo sustituyo por 3 tau, pues entonces 3 tau entre tau da 3 y da AK por 1 menos E elevado a menos 3. Y por último, si sustituyo por 4 tau, pues 4 tau entre tau da AK por 1 menos E elevado a menos 4. ¿Y por qué hemos escogido esos múltiplos de tau para recuadrar? Pues porque si evalúo este numerito que multiplica a A por K, aquí, aquí y aquí, pues da 0.63, o sea un poco grosso modo como dos terceras partes del valor final A por K. Cuando T tiende a infinito, pues esta exponencial desaparece, el valor final es A por K. Y esto es grosso modo algo así como dos terceras partes del valor final. Esto es el 95% del valor final y esto es el 98% del valor final. Con lo cual son fórmulas fáciles de recordar, 63, 95, 98% de cosas que se pueden ver fácilmente en una gráfica. Aquí tenemos recuadrado en azul esta conclusión y vamos a ver en un ejemplo qué significa lo que hemos sacado. Vamos a hacer la respuesta de 7 entre 5 es A más 1 ante un escalón unitario. O sea que A es 1, la amplitud del escalón. A ver, esto es lo más normal del mundo. Como todo es lineal y todo es proporcional, pues si entiendo las cosas por unidad, pues obviamente ante un escalón de 10 unidades, pues todo estará multiplicado por 10 y no me dirá nada mucho más interesante que lo que me diga el escalón unidad. Con lo cual, pues bueno, este 7 entre 5 es A más 1. K es 7, tau es 5. K es lo que va arriba, tau es lo que multiplica S. Y bueno, pues esta función rayas oriz, que ni la miro, me hace las rayas precisamente en el 63, 95 y 98% del valor final, que es 7. Este 7 es el valor final, claro, 7 por 1. A 1, K es 7. Y como tau es 5, pues las rayas verticales me las hace en tau, 3 tau y 4 tau. Para comprobar esta fórmula. Es meramente cosmético y por tanto no voy a mirar el código MATLAB que lo hace. Rayas horizontales y verticales que cualquiera podríais hacer con una regla. Y una calculadora para hacer el porcentaje del 63% de 7. Bueno, pues este es el resultado de la respuesta. Entonces vemos que los sistemas de primer orden, pues efectivamente tienen un transitorio no oscilatorio que va de un sitio a otro, que empiezan enseguida a subir en cuanto yo toco las cosas y que efectivamente este sistema suba los finales de 7, K por 1, cuando han pasado igual de segundos que el numerito que multiplica S, tau, 5, llega al 63% de 7, un poco, pues 7 por 6, 42, pues eso, 4,3 o por ahí. Este es el primer punto calculado, que cuando ha pasado 3 veces tau, 3 por 5, 15, aquí está en 15 segundos 3 tau, llega al 95% de 7, que es 6,65, aquí está. Y cuando ha pasado 5 por 4, 20, pues llega al 98, no sé qué por ciento de 7, aquí lo tenemos marcado. De modo que, grosso modo, cuando veamos ejemplos con ruido, donde esto pues un poco, claro, suba y baje con ruido y así las cosas en los libros no son tan ruidosas como en los experimentos prácticos, bueno, pues más o menos podríamos decirle a un cliente rápidamente que por cada unidad de entrada esto subirá 7 unidades de salida y que tardará entre 15 o 20, 3 tau, 4 tau, unidades de tiempo a acabar el transitorio. Bueno, pues esa es un poco la utilidad de esta fórmula. Viendo el 7 y el 5, yo ya le puedo decir a un cliente todo lo que quiere saber, que es dónde va a llegar y cuánto va a tardar. Porque si no hay oscilaciones, pues es que va a haber una transición de un equilibrio donde estuviera al principio, digamos, estamos en incrementos, o sea, y entonces pues la salida pues se incrementará no sé cuántas unidades y tardará no sé cuánto tiempo en ir de uno a otro sin oscilar y ya pues la forma concreta de lo que pasa en medio, mientras no haya subidas y bajadas oscilando raras, en principio eso ya no interesa tanto, pues un rayajo que va de un sitio a otro. Bueno, pues esto sería el análisis de la respuesta a partir de 7 entre 5s más 1. Análisis rápido que solo requiere multiplicar, multiplicar lo que multiplica S por 3 o por 4 y ver que este 7 pues es una constante de proporcionalidad para decir dónde va a acabar. Por lo tanto, con eso, incluso alguien que no sepa lo que es la transformación de Laplace puede entender qué significan estos sistemas de primer orden y por eso es importante lo que estamos diciendo aquí. Es cómo explicarle a alguien cómo funciona esto sin hablar de ecuaciones diferenciales, derivadas, integrales o transformadas de Laplace. Entonces, va de tal a tal sitio en tanto tiempo. Bueno, trivialmente, imaginémonos que me lo dan como esta ecuación diferencial o como esta función de transferencia, el modelo del sistema, porque claro, al hacer la plaza de esto y al despejar eso. Bueno, pues cómo puedo decir rápidamente conclusiones sobre lo que le pasa a la respuesta de este sistema. Bueno, pues si divido los dos lados izquierdo y derecho de la ecuación diferencial o, equivalentemente, divido numerador y denominador por A, pues entonces B entre A es K, la ganancia estática, la constante de proporcionalidad del valor final y el tau, que se denomina constante de tiempo, pues es 1 entre A. Por lo tanto, si veo este B entre S más A, pues diré que las cosas tardan 3 entre A o 4 entre A en terminar y que por cada unidad de entrada, pues esa salida irá de un sitio a otro y el nuevo sitio será B entre A, unidades de salida por unidad de entrada. Ya digo, esto es pues un cambio trivial para ponerlo como habíamos dicho antes porque 3 tau, 4 tau es más fácil de acordarse de 3 entre A o 4 entre A, pero vamos, es lo mismo, ¿eh? ¿Y si el sistema tiene retardo? Primero, ¿por qué va a tener retardo? Bueno, pues porque, por ejemplo, en muchos procesos químicos pues hay tuberías que tienen que transportar reactivos o agua caliente hasta que llegan a un intercambiador de calor o un reactor. Ese es el retardo de transporte. A veces hay retardos de comunicación o de cómputo y a veces en general pues las cosas, un sistema de primer orden empieza en cuanto toco la entrada empieza a subir y a veces pues las cosas tardan un poco en empezar a subir claramente y bueno, pues se pueden aproximar por este retardo que es decir, pues que hay un retraso de segundos en el efecto de la entrada esto es en el tiempo esto es en el dominio de Laplace, el operador retardo y la respuesta es pues la misma que hemos calculado antes pero es 0 durante los primeros D segundos y luego pues la misma respuesta pero cambiando T por T-D y a lo que vamos para decirle a mi cliente pues que esto del 63, 95 y 98% del trayecto pues en vez de ocurrir en tau, 3 tau y 4 tau pues ocurrirán en tau, 3 tau y 4 tau más el retardo en efecto si yo pongo el retraso de 2,5 segundos claro, en el dominio de Laplace con esta exp-2,5 por s yo ahora a la rutina de las rayas verticales le digo que recorra todo 2,5 por el tema del retraso pues entonces claro este sistema con retraso pues las cosas empiezan a subir 2,5 segundos después que antes cuando la entrada ya lleva 2,5 segundos funcionando y el 63% del salto total se alcanzará 5 segundos después de que haya empezado a subir pero claro, 7,5 segundos después de que la entrada hayamos apretado digamos el botón para incrementarla y del mismo modo pues el tiempo de establecimiento el tiempo que dure el transitorio 3 tau o 4 tau un poco en la vida real con ruido pues no sé muy bien cuando acaba bueno pues en vez de ser 15 o 20 pues será 17,5 o 22,5 ¿vale? ¿cómo le explicamos qué significa todo esto en términos coloquiales a un técnico de mi refinería? bueno pues que por cada unidad de entrada la salida subirá 7 unidades pero tardará en empezar la transición 2,5 segundos desde que yo dé la entrada y luego 15 o 20 segundos después de esos 2,5 o sea 18, 22, 23 es cuando ya habrá terminado la transición entre un punto y otro pero que en los primeros 2,5 segundos no se notará todavía el efecto esa sería la descripción cualitativa de lo que significan todas estas exponenciales de S y funciones de transferencia y tal que a los técnicos que no son de control no le interesan demasiado quiere saber cuánto va a tardar esto en empezarse a notar el cambio y dónde va a ir y cuánto va a tardar a acabar punto esto tarda 2,5 segundos en empezarse a notar y va a 7 después de unos 20 segundos ya está con lo cual vamos a concluir en este vídeo hemos visto cómo se calcula la respuesta ante escalón condiciones iniciales nulas de esta ecuación diferencial o esta función de transferencia que con condiciones iniciales nulas son lo mismo esta es la fórmula con la que nos tenemos que quedar digamos memorizando la entrada se multiplica por K y luego va esta exponencial y lo que ocurre es que de lo que nos tenemos que acordar para las descripciones cualitativas a gente que no sabe lo que es una exponencial ni le interesa pues es que el valor final que es K por A pues grosso modo se alcanzará en 3 Tau o 4 Tau con una tolerancia del 5 o el 2% y que las dos terceras partes de la subida 63% para ser exactos se alcanzarán en Tau segundos siendo Tau el número que multiplica S cuando lo otro es 1 claro si me dan el modelo así pues divido por A y tengo la expresión como antes y si mi modelo tiene retardo tarda de segundos en empezar a subir y las cosas interesantes pasan de segundos más tarde que si no hubiera retardo de modo que gracias a estas fórmulas mirando el 2,5 el 7,5 yo le puedo describir rápidamente a alguien qué es lo que va a pasar cuando apriete un botón e incremente de golpe la entrada bien pues esto es todo muchas gracias por vuestra atención